El proceso de inmunización en Tuluá continúa. Actualmente se están aplicando segundas dosis en Tuluá. El alcalde se refirió a este proceso en la ciudad. En Tuluá, más de 51.000 personas han recibido la vacuna contra el COVID-19. Dicha cifra representa alrededor del 23% de la población tulueña. La inmunización avanza, cada vez más siguen llegando vacunas. El último lote fue de 8.000 dosis de diferentes farmacéuticas. Hoy, el 95% de las personas fallecidas por COVID, tristemente, están entre 50 y 60 años. O sea, los de 60 a 80 y más ya vacunados no se están contagiando y menos están falleciendo o requiriendo una UCI. Luego eso demuestra que la vacunación es efectiva y que es segura. Y demuestra que la gran mayoría de nuestros adultos mayores, salvo 1, 8 o 10%, ya se vacunó. Actualmente se está a la espera de la vacuna de la farmacéutica Janssen para iniciar la vacunación en la zona rural del municipio. Otras jurisdicciones del Valle han tenido dificultades con algunas poblaciones, ya que no quieren recibir el biológico por diversos motivos. Este no ha sido el caso de Tuluá. Temor siempre habrá, pero acuérdese cuando empezó la pandemia dijimos que había que cerrar la ciudad porque los jóvenes se enfermaban, eran asintomáticos, pero le pegaban la enfermedad a los adultos mayores. Entonces, la razón de tener a todo mundo encerrado ahora es, ahora los adultos mayores ya nos están enfermando porque ya logramos vacunarlos. Hoy estamos vacunando de 50 a 60 años, más los docentes, más los policías. Entonces, eso va logrando que la enfermedad, si el joven no se cuida, si no se distancia, si no usa tapabocas, si comparte la copa con otros jóvenes y se infecta, pues hay la menor posibilidad de que vaya a causar muertes en su casa y ya sería el que tiene la enfermedad y si no tiene más patologías podría sobrevivir sin ningún inconveniente. Entonces, esas son las razones por las cuales el Ministerio de Salud, mediante la resolución 777 de este mes de mayo, ha logrado o ha ordenado que reactivemos la economía de valles, gastrovales y restaurantes de los municipios. Su parte, el burgo maestre dio a conocer que aún no ha recibido el biológico por su reciente contagio de COVID-19, pero espera pronto cumplir con su deber ciudadano. No, todavía no me he vacunado, porque como me dio la enfermedad, los médicos recomiendan que tres meses después de los síntomas debe vacunarse para que sea efectiva la vacuna. Obviamente, si no fuera porque me hubiera dado, ya me hubiera vacunado como se vacunó mi madre. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.